¡Hola de México! Ya llegamos aquí Oigan, ya llegamos aquí, se llama Molino Viejo y está súper airoso aquí Pero está súper bonito Este es el San Quintín Anzanada Traté de tomarme unas fotos acá, pero es sexy según yo Pero hace un frillazo, súper sexy Voy a... voy a... Dejarme este suéter porque it's hella cold out here It's very windy Voy a enseñar mi outfit del día Este es mi outfit para hoy Y si no te gustan, puedes ir Oh, no puedes ver Este es mi outfit Con un pequeño cabello ¡Súper cute! ¡Súper cute! ¡Sí! ¡Buenos días! Entonces vamos a ir a Ensenada y a enseñar Este es mi outfit para hoy O la piscina ¡Súper cute! ¡Toma! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos en el restaurador! ¡Oh Dios mío! Estamos en la restauradora ¡Hola! 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 ¡Vueltea papi! ¡Agua! ¡Vueltea papi! ¡Aquí va! Pat breeza Delta Data Cu nehmen Me seeing Más Cu nehmen oigan son muchacho nos dio la oportunidad de en su tienda mirar para atrás que hermoso mami oh my god en la cámara nada que ver mamá, ¿qué es aquello? es una piedra no, mamá qué bonito, bro está bien lejos, está bien alto be careful this is beautiful Carlos 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 Alberto Alberto bye 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 oh yeah Yep. Good girl! Yay! ¿Dónde o abajo? No, abajo. ¡Adiós! 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 ¿Quieres ir a la vista? ¡Adiós! 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 Cuidado. Cuidado. Gracias por ver el video.